El general Oto Pérez Molina, candidato presidencial del partido patriota y Roxana Valdetti, visitaron la cuna de la región Chortí, ubicada en el municipio de Jocotán del departamento de Chiquimula, con el objetivo de invitar a la población a votar para llegar a dirigir los destinos de nuestro país, y al conversar con ellos, hablaron así. Nosotros lo que hemos hablado es de seguridad, es de justicia, estamos hablando del desarrollo rural para municipios como Jocotán y Camotán, para lograr que llegue al agricultor la asistencia, le voy a poner el doble el presupuesto al Ministerio de Agricultura, y por supuesto la creación del Ministerio de Desarrollo Social, para continuar con los programas bien fortalecidos, que sean por ley, que sean transparentes. Si van a investigar lo de mi familia Progresa, ahí van a ir a la cárcel quienes estén involucrados en hechos. Bueno, miren, en todos los hechos de corrupción se les va a dar seguimiento. Los funcionarios que han robado el dinero de los guatemaltecos tienen que ir a responder ante los tribunales, por eso es que queremos el cambio y por eso vamos del Partido Patriota. Una iniciativa tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, que va a incluir la Bolsa Solidaria, Mi Familia Progresa, Hambre Cero, para que el funcionario que lo dirija tenga rostro, pero además tenga firma de cuentadancia ante la Contraloría General de Cuentas y que dé cuentas al pueblo de Guatemala. Y la otra es una iniciativa de ley para que la CEPREM, o sea la Secretaría de la Mujer, sea una institución y no sea un acuerdo gubernativo que no le da la certeza a las mujeres de que va a haber un ente que nos va a estar respaldando y que va a estar trabajando porque de verdad las mujeres tengamos igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad de todo lo que Dios nos dio, igualitas a los hombres, pues con la diferencia de que nos hizo sentimentales, que nos hizo con un gran corazón para atender a la familia y a los hombres los hizo un poco más fuertes para poder defender a su familia y para poder trabajar por ahí. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor, para Prensalibre.com. Alba Luz Ventura de Paxtor